En este tema vamos a repasar los principales tipos de diseños de estudios epidemiológicos que podemos realizar. Es muy importante conocer los diferentes diseños porque en función de lo que deseemos investigar tendremos que utilizar uno u otro. No nos vale el mismo para cualquier situación. Es como cuando hablábamos en la introducción de la biostatística, que es como una caja de herramientas. Para cada necesidad tenemos una herramienta. Los diferentes diseños de estudios son también adecuados a cada situación y por eso debemos de conocer sus principales características, sus ventajas, sus inconvenientes y su forma de análisis. Para poder saber cuándo un estudio es de un tipo o de otro y para cuando queramos diseñar uno, saber también cómo lo podemos hacer. Aquí tenemos un esquema genérico con una clasificación de diferentes diseños. Hay muchas maneras de clasificar. Ahora veremos, podemos clasificar los estudios en función de diferentes criterios. Lo que tenemos a la derecha son los diferentes tipos de diseños en función de los criterios con los que los hemos clasificado. Vemos que hay ensayos clínicos, ensayos de campo, luego de bajos tipos de cohortes, de casos y controles, transversales, etc. En este esquema, la primera clasificación se hace en función de que el investigador haga una intervención o no. Hacer una intervención consiste en modificar algo de la realidad. Si el investigador modifica cualquier cosa, entonces se considera que eso es una intervención y en ese caso los estudios se llaman experimentales. Por otra parte, si el investigador se limita a mirar, a observar lo que está sucediendo, en este caso hablamos de estudios observacionales. Vamos a repasar ahora los diferentes criterios con los que vamos a clasificar esos diseños. Como os decía, hay una serie de características que son los criterios. Si se hace intervención o no, si hay seguimiento temporal o no lo hay, si el seguimiento es prospectivo o es retrospectivo. En ese caso, pues tenemos esos diferentes criterios. Y al aplicar todos esos criterios, acabaremos con una serie de diseños, que son los modelos de estudios que tienen unas determinadas características. Vamos a empezar con los criterios y acabaremos viendo qué diseños tenemos con cada uno de esos criterios. Primer criterio. Clasificación según la finalidad del estudio. Y aquí vamos a distinguir dos grupos de diseños. Los diseños descriptivos y los diseños analíticos. Haciendo un paralelismo con la estadística descriptiva y la estadística analítica. Los diseños descriptivos, como dice su nombre, describen, cuentan lo que ven sin entrar a elaborar juicios. Por ejemplo, estudios de frecuencia y distribución de enfermedades. Cuántos casos ha habido de determinada enfermedad y dónde se han producido. Nos dicen, sobre todo, en quién se producen las enfermedades, dónde, cuándo, en qué lugar. Son estudios que no proporcionan gran evidencia científica por su propio diseño, pero son útiles en las fases exploratorias de la investigación. Cuando estamos empezando a investigar algo y queremos hacer algún estudio sin gastar mucho dinero para evaluar de forma preliminar algo. Y, por otro lado, tenemos los estudios analíticos. Los estudios analíticos sí que tratan de evaluar posibles relaciones causa-efecto. No solamente se limitan a describir. Sino que están orientados a verificar, a contrastar hipótesis de investigación. Son más completos, tienen diseños más complejos. Estudios son más caros también, pero pasan a una fase posterior de los estudios descriptivos. Podemos hacer primero un estudio descriptivo y, si encontramos unos resultados prometedores, podemos seguir con estudios analíticos. Ese es el primer criterio, según para lo que queramos utilizar el estudio. Bien, según el control de la exposición. Normalmente, como decíamos, evaluamos si determinados factores de exposición tienen asociación con una enfermedad, por ejemplo. Pero esa exposición podemos simplemente observarla o podemos controlarla, podemos modificarla. Si solo la observamos, si nos limitamos a mirar la exposición, es decir, el investigador no controla quién está expuesto o quién no, tenemos estudios observacionales, lo dice su nombre, de observar. Por otro lado, si el investigador es quien controla la exposición, es decir, yo como investigador digo, usted tiene que tomar este medicamento y usted tiene que tomar este otro medicamento. O usted tiene que hacer este tipo de dieta y usted no tiene que hacer nada. O sea, yo voy a controlar y voy a decir a cada uno qué tiene que hacer. Eso se llama intervenir, hacer una intervención. Cuando el investigador hace una intervención, modifica algo, pues entonces hablamos de estudios experimentales. Esta división es importante. Por un lado, observacionales, solo se mira, y por otro lado, experimentales. Se modifica algo, se realiza algún tipo de intervención. Otro criterio. Según la unidad de análisis. Podemos hacer estudios en individuos, cuando el individuo es la unidad de análisis. Tenemos datos desagregados para cada sujeto. Pero también podemos hacer estudios poblacionales, con grupos de individuos, teniendo datos agregados. Eso a veces hay que hacerlo cuando no tenemos posibilidad de recoger una exposición de forma individual. Por ejemplo, la exposición a la luz solar. La exposición a la luz solar es muy difícil de recoger de forma individual. Lo que se hace en ocasiones es colocar medidores, sensores de rayos ultravioleta, por ejemplo, y asignar esa exposición solar a la gente que vive en ese determinado distrito. Entonces estamos recogiendo datos poblacionales agregados. Y luego también tenemos otro tipo de estudios, que son los estudios de compilación. Los estudios de compilación, los sujetos de estudio no son individuos, ni grupos de individuos, sino otros estudios. Es decir, hacemos una revisión de lo que se ha publicado acerca de una enfermedad determinada. Lo vais a conocer bien, porque muchos de vosotros haréis nuestro trabajo de fin de grado como una revisión sistemática. ¿Y qué es una revisión sistemática? Pues una recopilación de estudios sobre un tema. O sea, lo que tenemos como unidad de análisis no es un sujeto, sino un estudio. Esos estudios constituyen la revisión sistemática. Y cuando hacemos un análisis de todos esos estudios que hemos recopilado en la revisión sistemática, lo que estamos haciendo es un meta-análisis. Posteriormente hablaremos un poco de los meta-análisis y del alto nivel de evidencia científica que nos proporcionan si están bien elaborados. Otro criterio. ¿Un haya o no haya seguimiento? Seguimiento se refiere temporal. Y distinguimos estudios longitudinales y estudios transversales. Sus nombres lo dicen. En los estudios longitudinales hay un periodo de seguimiento en el tiempo. Mientras que en los estudios transversales no hay ese periodo de seguimiento. En los transversales el estudio se hace en un momento preciso. Y es como la fotografía. Igual que cuando hablábamos de la prevalencia. Un estudio de prevalencia es un estudio transversal. Porque calculamos la prevalencia de cualquier enfermedad en un momento determinado en el tiempo. Como la fotografía. El mejor ejemplo de estudios transversales son las encuestas de salud. Que suelen hacer a muchos miles de personas en un momento determinado. Y solamente una encuesta a cada uno. Sin seguimiento para ver cómo cambian las cosas. En el caso de que haya seguimiento. Puede ser el estudio de dos tipos. De tipo prospectivo o de tipo retrospectivo. Hablamos de un estudio de tipo prospectivo cuando el seguimiento temporal es hacia adelante. Es decir, empezamos el estudio y seguimos una observación en el tiempo que viene. De manera que se consideran solamente los eventos que se han producido desde que se ha iniciado el estudio. No lo que le pasó previamente. Lo que pasó previamente son antecedentes. Pueden ser factores de inclusión, de exclusión. Pero el estudio empieza en un momento determinado. Y de ahí en adelante se valora lo que sea. Ya veremos algunos diseños que son prospectivos. Por otra parte, pueden ser retrospectivos. En este caso el seguimiento es hacia atrás. Se comienza el estudio y luego se empieza a investigar hacia atrás en el tiempo. A partir de fuentes de información disponibles. Como historias clínicas o información propia del paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, prospectivos hacia adelante. Retrospectivos hacia atrás. Y por supuesto, puede haber estudios mixtos. Que empieza el estudio y por un lado se empieza a investigar algo anterior. Pero también se comienza un seguimiento hacia adelante. Aquí tenemos el esquema de antes. Y ya vemos algo de lo que hemos hablado. En primer lugar, estudios experimentales y observacionales. Entre los observacionales, analíticos, descriptivos. Vemos arriba en los experimentales, aleatorizados, no aleatorizados. Aún no hemos hablado de esto, pero hablaremos un poco más tarde cuando nos refiramos a los estudios experimentales. Hay muchas maneras de clasificar y hay muchos esquemas de clasificación. La mayoría son válidos. Se los hemos de utilizar. El que más nos interese en cada momento. Lo que es importante es tener muy claros los criterios de clasificación. De manera que cuando hablemos de un, por ejemplo, estudio de cohortes, sepamos que es un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Ahora lo veremos. Vamos a empezar hablando de los estudios transversales. Fijaos, en esta imagen tenemos una flecha que va de izquierda a derecha que representa el tiempo. Y vemos que en el lado derecho de la flecha hay otras dos flechas. Una hacia atrás y otra hacia adelante. Hacia atrás significa que se hace un seguimiento retrospectivo, como habíamos hablado hace unos instantes. El principal ejemplo de estudio longitudinal, es decir, con seguimiento en el tiempo, retrospectivo, son los estudios de casos y controles. Debajo está la flecha que sigue hacia adelante en el tiempo. El principal representante en este grupo de diseños son los estudios de cohortes, que son estudios longitudinales, prospectivos. Y las flechas rojas representan el corte. El corte, la fotografía, la imagen instantánea de los estudios transversales. En inglés se llaman cross-sectional, una sección transversal. Y hay dos flechas, una más gruesa y otra más fina, porque a veces, cuando tenemos que hacer un estudio transversal en muchos individuos, en miles de individuos, puede que tardemos mucho tiempo. Puede que tardemos, yo que sé, seis meses, ocho meses. Lo que el estudio se haga en seis u ocho meses no quiere decir que haya un seguimiento temporal de ocho meses. Quiere decir que, como hay muchos participantes, se tarda mucho en hacer las encuestas. Por eso hay una flecha más gruesa para tratar de entender intuitivamente que, aunque yo haga una encuesta a 50.000 personas y tarde dos años, el estudio no es que tenga dos años de seguimiento. Sigue siendo un estudio transversal. Los estudios transversales suelen utilizarse con finalidad descriptiva, porque cuando nosotros hacemos esa fotografía, recogemos esa información, en teoría no conocemos datos anteriores. Por lo tanto, no podemos, generalmente, llegar a otras conclusiones analíticas. Eso suele ser lo habitual. Se hace la fotografía y se hace el estudio transversal, el estudio de prevalencia, por ejemplo. Pero, según, en función del diseño con que se haya hecho ese estudio transversal, esa encuesta, por ejemplo, a veces puede utilizarse con fines analíticos. Y podemos utilizar dos variables que se hayan recogido para tratar de evaluar si hay asociación entre ellas. Por ejemplo, imaginad que en una encuesta se recogen datos demográficos, como edad, sexo, y datos sobre enfermedades. Y, bueno, pues resulta que preguntamos a los individuos si son diabéticos o no son diabéticos. Y, pues podemos describir. Hay un 15% de personas diabéticas y hay un 51% de mujeres. Y los grupos de edad en los que están son los que sean. Eso es descriptivo. Pero podemos hacer un análisis. Por ejemplo, ¿hay asociación entre ser diabético y el sexo? En ese caso, vamos a aplicar una prueba estadística que ya conocemos, además, con dos variables cualitativas. La diabetes sí o no y el sexo hombre-mujer. Le haremos una prueba del H cuadrado y podemos saber si en las personas que están en esa encuesta, que han contestado esa encuesta, hay asociación entre la diabetes y el sexo. Si hay más diabéticos que los hombres o entre las mujeres. Sigue siendo un estudio descriptivo, pero si está diseñado de alguna manera determinada, podemos utilizarlo con fines analíticos. Los estudios transversales no tienen direccionalidad. Medimos lo mismo a la vez. Medimos las enfermedades y las exposiciones. No sabemos en realidad, salvo que lo preguntemos expresamente y entonces ya estaríamos haciendo una recogida retrospectiva de datos, no sabemos en realidad qué ha sido antes. Para realizar estudios transversales, la forma de seleccionar a los individuos suele ser de forma aleatoria, eligiendo una muestra tratando que sea representativa de la población que se quiere estudiar. No se elige a la gente en función de que tengan una determinada característica, sino que a partir de la población, y si tenemos información de toda la población, pues selecciona una muestra, si es aleatoria, en principio será representativa. Y muy importante, que ya hemos comentado, en estos estudios no hay seguimiento, a diferencia de los estudios longitudinales en que sí lo hay. Por lo tanto, no hay seguimiento, se suelen diseñar seleccionando de forma aleatoria una muestra representativa y tienen finalidad descriptiva, pero también puede hacerse análisis en determinadas circunstancias. La principal ventaja que tienen los estudios transversales es que son fáciles de realizar, que son los más baratos y que requieren poco tiempo de realización. Requerirá más tiempo, cuanto mayor sea la muestra, lógicamente. Además, se puede recoger mucha información a la vez y se pueden, por lo tanto, estudiar diferentes enfermedades y diferentes factores de exposición en el mismo estudio. Yo puedo preguntar a las personas que hacen la encuesta, dígame usted, ¿ha tenido hipertensión? ¿Ha tenido diabetes? ¿Ha tenido infarto de miocardio? ¿Ha tenido migrañas? Todas las enfermedades que yo quiera preguntar. Y también puedo preguntarle muchos factores. Usted fuma, o bebe alcohol, o hace deporte, o hace una dieta sana, cualquier tipo de factor de exposición que se me ocurra. Y los puedo estudiar todos a la vez. Los estudios transversales, como hemos dicho que lo que representan es una imagen, una instantánea, una fotografía, son útiles para estudiar enfermedades crónicas. En alguna de las clases hablamos de que la prevalencia no era útil, por ejemplo, para estudiar una enfermedad infecciosa que tenía una duración corta. Por ejemplo, el COVID-19, o la gripe, o la varicela. ¿Por qué? Porque en teoría, acabamos de decirlo, tiene una duración limitada y puede ser que yo haga justamente un corte, un estudio, cuando no hay casos, o hay muy pocos casos porque ya han pasado la temporada epidémica. Sin embargo, hay enfermedades que están ahí siempre. La diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad. Para ese tipo de enfermedades es más útil el uso de un estudio transversal. Además, otra ventaja es que no presentan problemas éticos importantes en su realización. Hacer unas preguntas a las personas, en general, éticamente, no presenta problemas. Salvo que preguntemos asuntos muy comprometidos, bueno, en ese caso, pues habrá que valorar si el estudio tiene que pasar por un comité de ética. Que normalmente, sea como sea, es aconsejable que cualquier estudio, aunque sea transversal, pase por un comité de ética para tener el respaldo de un comité ético que nos respalde y nos diga que no estamos infringiendo en ninguna norma ética. Como inconvenientes, el principal de ellos es algo que ya hemos comentado. No podemos establecer una secuencia temporal. Por lo tanto, en una encuesta, si no hacemos otras preguntas, no podemos saber si las exposiciones preceden a la enfermedad, o es al revés, la enfermedad precede a la exposición. Por ejemplo, si en una encuesta medimos si pesamos a una persona o le preguntamos cuánto mide y cuánto pesa, podemos calcular su índice de masa corporal y, por lo tanto, podemos clasificar a esas personas en personas con normopeso, con sobrepeso o con obesidad. Y por otra parte, podemos preguntar si tiene artrosis de rodilla. Y podemos evaluar si existe asociación entre la artrosis de rodilla y la obesidad, pensando, como hipótesis de investigación, que las personas obesas soportan más peso sobre sus rodillas y tienen más fácilmente artrosis. Esa es una hipótesis razonable. ¿Qué sucede? Que si yo he recogido la información toda a la vez, no sé si encuentro asociación, no sé si eso es lo que pasa, que los obesos tienen más artrosis o bien podría pasar que las personas con artrosis de rodilla, como les duele mucho, no hacen actividad física y de esa manera cogen peso, engordan. Eso también es razonable. Y no puedo saber qué ha pasado solo con un estudio transversal. Tendría que hacer un tipo de estudio con diseño longitudinal. Puede existir un sesgo que se llama sesgo de supervivencia, que es aquel en el que las personas que observamos son justamente los que tienen mayor supervivencia. Imaginad que hay una enfermedad que tiene una mortalidad elevada y, claro, las personas que seleccionamos y que tienen esa enfermedad son los que sobreviven. Por lo tanto, estamos solo analizando esa enfermedad a partir de un grupo reducido, que son los supervivientes. Eso puede introducir un sesgo, porque estamos excluyendo, lógicamente, a las personas que murieron. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en función del tipo de enfermedad que estudiamos. Ya hemos hablado que un ejemplo de estudio transversal es una encuesta, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Salud, que la realiza el Ministerio de Sanidad junto con el Instituto Nacional de Estadística cada tres o cuatro años, más o menos, y que se hace en miles de personas, entre 20 y 30.000 personas, a las que se preguntan muchísimas cosas sobre su salud, sobre utilización de servicios, sobre hábitos de vida. Bien, ya hemos visto estudios transversales y su relación con el tiempo. Vamos a hablar ahora de diferentes estudios analíticos, observacionales analíticos. Los transversales serán estudios descriptivos, fundamentalmente, y los analíticos tienen como principal objetivo la evaluación de hipótesis etiológicas, es decir, tratar de profundizar en las causas de las enfermedades. Aquí no solamente se trata de describir qué porcentaje de diabéticos hay, qué porcentaje de hombres y de mujeres. No, se trata de avanzar un poco más y evaluar si existen asociaciones entre las exposiciones y las enfermedades. En los estudios observacionales, a diferencia de los estudios experimentales, el investigador se limita a observar y a documentar lo que sucede y no interviene nada, no modifica nada, no asigna a los sujetos a un grupo o a otro porque los selecciona en función de una característica, como luego veremos. Por lo tanto, no se interviene. Los dos tipos más importantes de estudios observacionales analíticos son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles, que a continuación vamos a ver. El primero de ellos que vamos a describir es el estudio de cohortes, los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes se diseñan de la siguiente manera. Dentro de una población, vamos a estudiar una enfermedad, una cualquiera, pues no lo sé, la bronquitis crónica, por ejemplo. Entonces, en una población que está libre de enfermedad, que no tiene bronquitis crónica, queremos estudiar si una determinada exposición se relaciona con esa bronquitis crónica. Entonces, vamos a, dentro de esa población, a seleccionar una muestra que vamos a dividir en dos grupos. Parte de la muestra debe estar expuesta a nuestro factor y la otra parte de la muestra no debe estar expuesta. Por lo tanto, tenemos dos muestras. Una muestra de individuos expuestos y otra muestra de individuos no expuestos. Y a esos dos grupos de individuos, esas dos cohortes, les vamos a hacer un seguimiento temporal hacia adelante. Pues, cinco años de seguimiento. Y al cabo de cinco años, vemos cuántas bronquitis crónica ha habido en los expuestos y cuántas en los no expuestos. Por ejemplo, vamos, si queremos estudiar la asociación entre el tabaco y la bronquitis crónica. Seleccionamos un grupo de personas que fuman y otro grupo de personas que no fuman. Están expuestos contra no expuestos. Ninguno de ellos debe tener bronquitis crónica. Es decir, los dos cohortes están libres de enfermedad al inicio del estudio. Y tanto a los que fuman como a los que no fuman, sin decirles que hagan nada diferente de lo que hacen habitualmente, los observamos durante unos años y vemos cuántos casos de bronquitis crónica ha habido en los fumadores y cuántos casos de bronquitis crónica ha habido en los no fumadores. Esa es la forma de diseñar un estudio de cohortes. Es muy importante tener claro que las cohortes del estudio se seleccionan en función de una exposición. El tabaco o el sedentarismo o puede ser una exposición beneficiosa como una vacuna. No, una vacuna no. Es una intervención, perdón. Puede ser un tipo de dieta, cualquier tipo de factor de exposición que no sea intervenir. A partir de ahí seleccionamos a los individuos. Les hacemos el seguimiento temporal, el que se decida y posteriormente pues se cuantifican los casos de enfermedad que ha habido en cada uno de los dos grupos. Así se diseñaría. En la población habrá gente que tenga enfermedad y gente que no. Pues de la gente que no tenga enfermedad seleccionamos a unos expuestos y a otros no expuestos y observamos durante años o durante meses según sea el estudio y durante ese periodo de seguimiento observamos a los que enferman y a los que no enferman en cada uno de los dos grupos de los dos cohortes en la cohorte de expuestos y en la cohorte de no expuestos y así podremos comparar cuántos casos de enfermedad hay en los expuestos y en los no expuestos. Si la exposición es de riesgo esperaremos encontrar más enfermos en el grupo de expuestos. Si la exposición es preventiva pues esperaremos encontrar más enfermos entre los no expuestos y si la exposición no influye para nada en la enfermedad pues esperaremos enotar más o menos los mismos. Es muy importante también conocer qué tipo de análisis se hace en un estudio de cohortes. Primero elaboramos una tabla de dos por dos. fijaos tenemos ya las conocemos en esta tabla tenemos los enfermos en columnas enfermos sí enfermos no y los expuestos en filas expuestos sí expuestos no. Hay que tener en cuenta una cosa importante esta tabla de dos por dos se empezaría a partir de los expuestos porque es como yo selecciono los individuos selecciono a 100 que fuman y a 200 que no fuman es decir el y sub 1 sería 100 y el y sub 0 sería 200 y a partir de ahí yo hago el seguimiento y voy anotando cuando acabe el estudio cuántos han tenido la enfermedad y cuántos no. ¿De acuerdo? Y los clasificamos en su tabla de dos por dos. El estudio de cohortes es un estudio prospectivo con seguimiento temporal hacia adelante es decir nosotros empezamos el estudio hoy y lo acabaremos dentro de por ejemplo tres años. Eso quiere decir que nosotros podemos ir observando cuántos casos nuevos de enfermedad tenemos cuántos casos nuevos de bronquitis crónica o de lo que estemos estudiando y el concepto de casos nuevos no lo digo por casualidad ya os debe de sonar porque lo acabamos de ver en un tema anterior el concepto de casos nuevos lo utilizamos al calcular las incidencias recordad ¿cuál es la fórmula de la incidencia acumulada? número de casos nuevos en un periodo determinado partido por población en riesgo cuando tenemos un estudio prospectivo hacia adelante podemos calcular incidencias porque podemos ver los casos nuevos y nos interesa calcular la incidencia de la enfermedad pero no la incidencia total sino la incidencia en el grupo de expuestos y la incidencia en el grupo de los no expuestos y poder compararlas así ¿cómo se calcula la incidencia en expuestos? lo que tenéis abajo a la izquierda como I sub E incidencia en expuestos pues el número de casos que ha habido entre los expuestos es decir la casilla A dividido entre el total de expuestos es decir la casilla I sub I ¿y cómo se calcula la incidencia entre los no expuestos y sub 0? pues el total de casos enfermos entre los no expuestos que es la casilla C dividido entre el total de no expuestos o sea Y sub 0 entonces tendremos dos incidencias la incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos hay diferentes cálculos que podemos hacer con estas incidencias RA que tenéis ahí es el riesgo atribuible la diferencia la diferencia de incidencias FE es la fracción etiológica del riesgo que es ese riesgo atribuible partido por la incidencia en expuestos pero el más importante de todos es el riesgo relativo el riesgo relativo es el cociente entre las dos incidencias incidencia en expuestos partido de incidencia no expuestos porque ese riesgo relativo tiene la interpretación igual a la que ya conocimos de la odds ratio cuánto más riesgo tienen de enfermedad los individuos expuestos con respecto a los no expuestos y ese riesgo relativo es la principal medida que se calcula en cualquier estudio prospectivo vamos a poner algún ejemplo pretendemos comprobar si el hecho de trabajar más de cuatro horas al día frente a un ordenador en un banco en una oficina bancaria influye en la aparición de lesiones musculotendinosas bueno pues vamos a hacer un estudio de cohortes y vamos a estudiar a dos mil trabajadores que trabajan en un banco con un periodo de seguimiento de tres años si decimos que el estudio es de cohortes quiere decir que tenemos que dividir a los participantes entre expuestos y no expuestos efectivamente de esos dos mil trabajadores los hemos elegido la mitad que trabajan más de cuatro horas al día en ordenadores y la otra mitad pues trabajan menos de cuatro horas al día frente a los ordenadores hacemos el se supone perdón que al principio ninguno de ellos tiene lesiones musculares ni tendinosas se hace el seguimiento de tres años y pasados esos tres años en el grupo de los que pasan cuatro horas o más frente al ordenador o sea los expuestos se detectan 50 casos de lesiones musculares o tendinosas y en el grupo de los no expuestos se detectan 25 lesiones así es como haríamos el análisis de este estudio en la tabla tenemos fijaos en las filas los expuestos positivo factor de riesgo positivo y factor de riesgo negativo arriba mil y abajo otros mil y en las columnas el efecto la enfermedad las lesiones musculares y tendinosas fijaos que entre los expuestos los que están cuatro horas o más en el ordenador tenemos 50 que han tenido lesiones y 950 que no y entre los que pasan menos tiempo al ordenador ha habido 25 lesiones y 975 sin lesiones hemos dicho que como es un estudio prospectivo con sentimiento temporal podemos calcular las incidencias lo primero que hacemos es calcular la incidencia de lesiones musculares entre los expuestos ¿cuántos ha habido? había 50 ¿y cuántos expuestos había? 1000 por lo tanto 50 de 3000 es 0,05 el 5% y la incidencia en no expuestos ¿cuántas lesiones ha habido en no expuestos? 25 entre 1000 el total de no expuestos da 25 entre 1000 0,025 si ahora calculamos el riesgo relativo es decir el cociente de las incidencias tenemos 0,5 entre 0,025 da igual a 2 es decir el riesgo es el doble los expuestos tienen el doble de riesgo de tener lesiones musculares y tendinosas que los no expuestos ¿cuáles son los expuestos? los que pasan 4 horas o más frente al ordenador es decir esas personas tienen el doble de riesgo de tener esas lesiones recordad algo interesante si repasáis el tema de la incidencia y la prevalencia hablábamos de que la incidencia acumulada se interpreta como un riesgo riesgo de tener la enfermedad en un tiempo determinado en este caso sería riesgo de tener lesiones musculares y tendinosas en 3 años ese riesgo lo hemos calculado en los expuestos y en los no expuestos por eso el cociente también se llama riesgo relativo aquí tenemos un ejemplo de un estudio de cohortes este está publicado hace ya unos cuantos años y trata sobre el consumo de carne y la mortalidad y está dentro de un estudio muy importante multicéntrico que se realiza en toda Europa sobre cáncer y nutrición se estudian muchos muchos aspectos en este artículo concretamente se estudia el consumo de carne y la mortalidad es decir según hemos visto en un estudio de cohortes tendríamos una cohorte que come carne o que come mucha carne y otra cohorte que no come mucha carne y se hace un seguimiento a ver de esos individuos cuántos se mueren en un grupo y cuántos se mueren en otro grupo evidentemente cuando seleccionamos a los expuestos y a los no expuestos deben tener unas características lo más parecidas posibles porque si los expuestos además son muy mayores pues a lo mejor se van a morir antes vamos a verlo un poco más en detalle aquí tenéis podéis leer parte de la metodología nos dice que el EPIC es un estudio de cohorte prospectiva muy grande que se hace en 10 países europeos en 23 centros y nos habla de la evaluación de la exposición entonces nos va a decir cómo se mide la exposición en este caso la exposición no se mide solamente en un cohorte sino que hay diferentes niveles de exposición se cuantifica cuánta cantidad de carne se come como media por día es decir no hay un grupo de expuestos y otro de no expuestos sino que como veis ahí en la primera columna hay seis niveles de exposición por ejemplo la primera columna donde pone carnes rojas primero pone 0 a 9,9 10 a 19,9 20 a 39,9 etcétera esos son grupos de exposición se refiere a gramos al día de carne roja o sea el nivel más bajo de exposición es entre no comer nada y comer 9,9 gramos el segundo grupo de exposición entre 10 gramos y 19,9 y así sucesivamente el grupo de mayor exposición es aquel en el que los individuos comen como media al día más de 160 gramos de carne roja lo que se hace aquí es en lugar de comparar expuestos con los expuestos se elige una categoría como la categoría de referencia que sería el equivalente a la categoría de no expuestos y luego el resto de categorías se comparan con esa aquí los autores han elegido como categoría de referencia la segunda la de 10 a 19,9 gramos día considerando que esa sería la no exposición a altas ingestas de carne roja es decir comer algo de carne roja pero poquita y el resto de categorías se comparan con ellas fijaos que en las dos siguientes columnas tenemos la media y entre paréntesis se desviación estándar error estándar de la ingesta de carne vemos que pues hay diferentes la media es diferente entre cada categoría y entre los hombres y en las mujeres ¿de acuerdo? bien lo que nos interesa aquí es las columnas finales en medio está n número de individuos y luego fijaos que hay una cosa que se llama hr bueno hr es el equivalente al riesgo relativo que se llama hr porque además se está contando con el tiempo para evaluar el riesgo pero el significado de la interpretación es el mismo fijaos en hr correspondiente a la categoría de referencia pues el hr es 1 evidentemente es la categoría de referencia no tiene ni más ni menos riesgo es con quien vamos a comparar vamos a ver el riesgo relativo de no comer nada de carne o muy poca con respecto a la categoría de referencia fijaos que el hr el riesgo relativo es 1,05 diríamos que los que no comen nada de carne o muy poca carne roja tienen un riesgo 1,05 veces mayor de morir que los que comen entre 10 y 20 gramos de carne lo que pasa es que al ver el intervalo de confianza fijaos el intervalo de confianza va de 0,99 a 1,10 eso quiere decir que incluye el 1 el valor nulo luego ese riesgo no es significativo lo que en realidad estamos diciendo es que los que no comen carne roja no tienen mayor riesgo de morir que los que comen entre 10 y 19,9 vamos a la siguiente categoría de 20 a 39,9 el riesgo relativo es 1,02 pero con un intervalo de confianza que va de 0,98 a 1,07 tampoco es significativo luego comer entre 20 y 40 gramos de carne roja al día tampoco conlleva mayor mortalidad que comer entre 10 y 20 siguiente categoría de exposición de 40 a 79,9 40 a 80 más o menos el riesgo relativo aumenta un poquito 1,04 pero tampoco es significativo porque el intervalo de confianza va de 0,99 a 1,09 luego comer de 40 a 80 gramos de carne roja al día tampoco supone mayor mortalidad que comer entre 10 y 20 sigamos subiendo comer entre 80 y 160 gramos de carnes rojas cada día aquí el riesgo relativo es de 1,15 en aislado diríamos los que comen entre 80 y 159,9 gramos de carnes rojas al día tienen un riesgo de muerte 1,15 veces mayor que los que comen entre 10 y 19,9 y aquí ya vemos un cambio el intervalo de confianza va de 1,09 a 1,21 es decir el 1 el valor nulo no está incluido luego ese riesgo sí es significativo aquí ya sí hemos encontrado que los expuestos los que comen entre 80 y 160 gramos de carnes rojas al día tienen un riesgo de muerte 1,15 veces mayor que los no expuestos los que comen una cantidad de carne entre 10 y 19,9 y si vemos la última categoría de exposición más de 160 vemos que el riesgo relativo aumenta a 1,37 el riesgo de mortalidad y es significativo porque está entre 1,23 y 1,54 o sea diríamos que los que comen 160 o más gramos de carnes rojas al día tienen un riesgo de mortalidad 1,37 veces mayor que los que no lo hacen y ese riesgo es significativo esto es un estudio de cohortes podemos calcular los riesgos relativos porque tenemos incidencias y porque podemos calcular incidencias y podemos calcular incidencias porque podemos medir los casos nuevos que se van produciendo en el tiempo luego tenéis ahí que podéis echarle un vistazo más despacio para probar si sabéis interpretarlo igual los riesgos al comer carnes procesadas o al comer aves el pollo luego hay otras dos columnas que también son riesgos relativos pero que están hechas con modelos ajustados quiere decir que incluyen otras variables pero representan lo mismo lo que me interesa es que practiquéis con los riesgos relativos y los intervalos de confianza y tratéis de dilucidar si los riesgos que salen son significativos o no y cómo se interpretan las ventajas de los estudios de cohortes son varias en primer lugar y la más importante es que como hemos dicho estos estudios permiten establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad es lógico al principio los individuos no tienen la enfermedad y la exposición la elijo yo por lo tanto al principio nadie tenía la enfermedad y ahora unos expuestos y otros no o unos muy expuestos y otros menos expuestos eso es una gran ventaja porque nos permite calcular las incidencias por todo esto también nos permite describir la historia natural de la enfermedad también como hay un seguimiento temporal hacia adelante podemos evaluar los cambios en la exposición si la exposición varía que puede pasar pues podemos registrarlo si la gente empieza a comer menos carne o si la gente empieza a fumar menos para eso se van haciendo controles intermedios y se va preguntando a las personas si han modificado en algo sus hábitos pero no nos decimos que lo hagan más que a otros entonces no intervenimos simplemente recogemos la información ya lo hemos dicho una gran ventaja es que permite calcular la incidencia en los dos grupos expuestos o en los diferentes niveles de exposición además como nosotros seleccionamos a los participantes a partir de una exposición nosotros estudiamos la exposición luego hacemos seguimiento y podemos analizar diferentes enfermedades en el estudio que os he puesto antes ahí se analizaba un efecto o un resultado que era la muerte pero se pueden analizar los ictus los infartos la hepatitis lo que queramos con un solo factor de exposición el consumo de carne además nos permite estudiar factores de exposición poco frecuentes si yo quiero estudiar un factor de exposición por ejemplo la exposición al amianto que es un material que se utiliza en la construcción y que es un factor de riesgo para determinados tipos de cáncer yo no voy a encontrar aquí en un aula de estudiantes expuestos al amianto tendré que ir a buscarlos a dónde pues a las obras pero puedo localizarlos por lo tanto aunque el factor de exposición sea raro yo puedo saber dónde ir a buscarlos y eso es bueno porque en otros estudios es difícil de encontrar factores de exposición poco frecuentes como veremos después el principal inconveniente de los estudios de cohortes es que son muy caros y muy largos por lo tanto son difíciles de realizar al ser muy largos también esto supone que hay participantes que van a salir del estudio lo que se llaman pérdidas por seguimiento o bien porque se mueren cuando no estamos buscando la mortalidad o porque se mudan de ciudad o porque se cansan de participar que también puede suceder y eso puede introducir sesgos son poco útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes imaginad que tenemos como exposición el tabaco unos fuman y otros no fuman si queremos estudiar un tipo de cáncer rarísimo que es el mesoterioma pleural es que es muy raro a lo mejor en 10 años de seguimiento no hay ni un solo caso o hay un caso con un solo caso no podemos estudiar nada quiere decir nos hemos gastado un dineral en un seguimiento de 10 años para no conseguir absolutamente nada por eso cuando la enfermedad de estudio es muy poco frecuente no utilizamos un estudio de cohortes solo utilizamos para enfermedades que son relativamente frecuentes son estudios de difícil reproducción es muy difícil hacerlos igual en otros lugares ¿por qué? pues precisamente por las pérdidas en el seguimiento por lo complejos que son y están sometidos a diferentes sesgos entre los cuales está el que ya hemos comentado al principio de esta diapositiva la pérdida en el seguimiento vamos perdiendo efectivos y puede ser que incluso nuestra muestra que no era muy grande quede comprometida por tener demasiadas pérdidas ahora vamos a ver aquí los estudios de casos y controles también son estudios observacionales porque el investigador solo observa no interviene y también son analíticos porque tratan de establecer hipótesis de causalidad aunque no son los mejores para ello pero tratan de hacerlo en los estudios de cohortes seleccionábamos a los individuos a partir de una determinada exposición expuestos no expuestos y en ambos grupos en ambas cohortes se veía cómo se producía la enfermedad aquí se hace a la inversa se selecciona a los individuos en función de que tengan o no tengan la enfermedad y luego se recoge información sobre exposición aquí genéricamente se seleccionan individuos con una enfermedad que se llaman casos y otro grupo de individuos que no tienen esa enfermedad que se llaman controles y en ambos grupos se recoge información previa sobre un factor o varios factores de exposición que se sospecha que están relacionados con la enfermedad esa información previa hay que recogerla o bien de los propios participantes o bien de documentos como por ejemplo historias clínicas de hospitales o de centros de salud eso quiere decir que este estudio tiene una limitación ya de entrada que es que tengamos disponible una buena información previa son estudios muy utilizados en la investigación de factores que se asocian a enfermedades no transmisibles como por ejemplo diferentes tipos de cáncer o enfermedades cardiovasculares son estudios hemos dicho observacionales son estudios analíticos también son estudios longitudinales o de seguimiento porque no hacen una fotografía sino que retroceden en el tiempo todo lo que se pueda dentro de los longitudinales además son retrospectivos empieza el estudio seleccionamos a los individuos según tengan o no la enfermedad y a partir de ahí vamos hacia atrás en el tiempo porque son retrospectivos como ya he dicho antes tratan al ser analíticos tratan de evaluar causalidad aunque no son los mejores pero si son útiles en las exploraciones iniciales de hipótesis de causalidad el diseño de estos estudios tiene especial importancia el procedimiento de selección tanto de los casos como de los controles si no hacemos una buena selección de casos y de controles el estudio nos va a salir mal selección de casos los casos es decir los individuos enfermos pues pueden tomarse de diferentes sitios lo más lógico es si estamos buscando personas enfermas pues donde hay enfermos en hospitales o en centros de salud depende de qué tipo de enfermedad estemos estudiando de registros hospitalarios de consultas externas etcétera a la hora de definir a la hora de definir los casos de seleccionar los casos tenemos que definir claramente los criterios diagnósticos para que si estamos seleccionando casos de diferentes hospitales o de diferentes centros los criterios diagnósticos sean los mismos entonces esto hay que unificarlo y definirlo claramente hay enfermedades que no son que el criterio diagnóstico no es sencillo y que hay varios criterios diagnósticos pues tendremos que definir el punto de corte exacto o el criterio exacto que vamos a utilizar y podemos elegir casos nuevos recientes o casos antiguos eso depende depende de qué tipo de estudio queramos hacer pero puede hacerse de las dos maneras y luego tenemos la selección de controles que como hemos dicho también es muy importante os diría que casi más importante todavía los controles primero ¿por qué hay controles? hay controles porque queremos comparar los factores de exposición que hay en las personas que tienen la enfermedad con los factores de exposición en personas que no tienen la enfermedad son el grupo de control y deben proceder de la misma población diana que los casos quiere decir si yo estoy estudiando una enfermedad y la estudio la enfermedad en personas que residen en España no voy a coger los controles de personas que residen por ejemplo en Francia ¿de acuerdo? eso es lo más importante y otra cosa importante es que el hecho de estar o no expuesto tiene que ser recogido posteriormente a la selección de los controles y de los casos o sea no 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 puedo seleccionar a ningún individuo conociendo ya parte de su exposición sino que primero selecciono los casos y los controles y luego ya documento la exposición no antes porque si no estaremos también cometiendo un sesgo el análisis de casos y controles se hace de manera diferente al de cohortes y esto es muy comprensible la tabla es la misma pero en el estudio de cohortes seleccionamos a los individuos por filas en función de que estuvieran expuestos o no expuestos mientras que en el estudio de casos y controles hemos dicho que es al revés seleccionamos a los individuos en función de que estén enfermos o no lo estén eso quiere decir que no podemos calcular incidencias porque no sabemos los casos nuevos porque yo he elegido a los individuos en función de que estén o no enfermos y los seleccionamos en un momento temporal a partir del cual retrocederemos estudios de casos controles al no ser prospectivos al ser retrospectivos no nos permiten calcular incidencias y eso es un inconveniente grande porque si no podemos calcular incidencias tampoco podemos calcular el riesgo relativo que era justamente lo que queríamos antes entonces como no podemos calcular el riesgo relativo lo que intentamos es estimarlo y lo podemos estimar de una manera que ya nos resulta conocida entonces en determinadas situaciones de estudios de casos controles podemos estimar aproximarnos al riesgo relativo a partir de la odds ratio que ya sabemos lo que es la odds ratio ya sabemos que se interpreta exactamente igual que el riesgo relativo cuántas veces más riesgo tienen los expuestos que los no expuestos de tener la enfermedad y ya vimos también en el estudio de la prueba del archipuadrado cómo se calculaba en esa tabla de 2 por 2 que hemos hecho se calcula a partir del producto cruzado a por d partido por b por c esa es la odds ratio la interpretación es idéntica idéntica a la del riesgo relativo es una estimación del riesgo en estudios de casos y controles si en nuestro estudio es de cohortes calculamos el riesgo a partir de las incidencias y del riesgo relativo si nuestro estudio es de casos y controles no podemos calcular el riesgo relativo pero nos aproximamos a él a partir de la odds ratio o sea que si un día leéis una publicación científica que dice que es un estudio de casos y controles y que ha calculado el riesgo relativo eso está mal no se puede calcular el riesgo relativo en un estudio de casos y controles podemos acercarnos al riesgo relativo y calcular una aproximación que es la odds ratio pero no el riesgo relativo vamos a ver otro ejemplo este ejemplo es de un artículo publicado por unos investigadores fundamentalmente de Polonia y se titula unos bajos niveles de selenio se asocian con cáncer de pulmón y cáncer de laringe y no nos dice nada más vamos a ver algo más nos cuenta en primer lugar como en cualquier estudio de investigación una introducción y nos habla del cáncer de pulmón cáncer de laringe que son las enfermedades que hay que estudiar y que tiene que ver el selenio el selenio aquí os lo cuento brevemente para saber de qué estamos hablando el selenio es un elemento que normalmente tenemos en nuestro organismo que conviene tener unos niveles determinados y que esos niveles suelen cubrirse a partir de una ingesta de una alimentación normal equilibrada entonces lo que sucede es que cuando en poblaciones hay bajos niveles de selenio esto se relaciona con alimentación inadecuada y generalmente en lugares con bajo nivel socioeconómico entonces lo que los autores aquí están tratando de dilucidar es si en los lugares donde hay bajo nivel socioeconómico el cáncer de pulmón y el cáncer de laringe es más frecuente y ese bajo nivel socioeconómico lo miden de manera indirecta a partir del selenio sérico indicando que bajos niveles de selenio sérico indican peor nivel socioeconómico porque hay una peor alimentación esa es su hipótesis de investigación el selenio sérico bajo se relaciona con cáncer de laringe y cáncer de pulmón en la metodología es donde tenemos que leer y buscar qué tipo de estudios porque hasta ahora no sabemos qué tipo de estudio es con lo que hemos dicho hemos visto qué pretenden hacer hemos visto de qué va la cosa pero no sabemos cómo se hace entonces empezamos a leer participantes en el estudio los casos de cáncer de pulmón consistieron en 99 pacientes con tumores de pulmón en nuestro centro en su hospital entre esos meses los casos de pacientes de cáncer de laringe fueron 113 también pacientes tratados por cáncer de laringe en ese hospital y luego en el siguiente párrafo fijaos que pone los controles fueron parte de un estudio de base poblacional de un millón y pico de habitantes de la región de West Pomerania o sea que vemos aunque no nos lo ha dicho de manera explícita vemos que la selección de los individuos es por un lado enfermos y por otro lado no enfermos aquí lo que vemos en realidad es que hay dos estudios de casos y controles uno de cáncer de pulmón y otro de cáncer de laringe y selecciona por un lado los casos que tienen cáncer y por otro lado los controles al leer esto ya deberíamos darnos cuenta y ver que esto es un estudio de casos y controles luego hay más detalles nos dice cuántos controles se han seleccionado por cada caso y todo eso que vamos a ver más adelante nos habla también de aspectos genéticos en fin no vamos a entrar aquí que no es nuestro no es objeto de este clase ahora y aquí nos dice el análisis estadístico fijaos los niveles medios de selenio fueron comparados entre casos y controles usando la prueba de la TED-STUDENT esto ya sabemos lo que es lo hemos estudiado la TED-STUDENT sirve para evaluar si hay asociación entre dos variables una cualitativa con dos categorías y otra cuantitativa aquí la cuantitativa es el selenio sérico y la cualitativa es caso control cáncer sí cáncer no eso se hace para las dos variables en aislado lo que sucede es que normalmente en los estudios más grandes suele hacerse análisis multivariante con diferentes variables dice ahí más adelante las asociaciones entre diferentes niveles de selenio y la enfermedad se evaluaron estimando odds ratio con intervalos de confianza al 95% utilizando regresión logística la regresión logística es un es una técnica estadística multivariante no nos va a dar tiempo estudiarla en este curso pero sí sabemos que existe en ella tenemos una enfermedad por ejemplo y luego una serie de variables que pueden influir sobre ella podemos analizar la asociación de diferentes variables sobre una enfermedad y el resultado también es odds ratios como en este caso que es un estudio de casos y controles bien por lo tanto ya hemos visto la metodología que es un estudio de casos controles y que efectivamente se van a medir odds ratios resultado pues aquí nos empieza a contar cuántos casos hubo perdón cuál era la media de selenio serie contra los controles cuál era la media de selenio entre los casos y va comparando las medias y al final vamos a ver los resultados que nos más nos interesan esta es la tabla descriptiva nos cuenta pues el porcentaje de hombres y mujeres entre los casos y los controles el estatus de fumador que también es importante cuando se seleccionan casos y controles es importante también que en ambos grupos los casos estén balanceados equilibrados en las principales variables en sexo edad o incluso por ejemplo en tabaco es decir que si en los casos hay un 51% de mujeres pues entre los controles el porcentaje de mujeres sea parecido y tengan más o menos la misma edad media y en este estudio que es de sobre cáncer pues también conviene que el porcentaje de fumadores sea similar eso hay que hacerlo todo al diseñar el estudio este es lo mismo pero en el estudio de cáncer de laringe y aquí tenemos los niveles de selenio séricos relacionados con cáncer de pulmón arriba y con cáncer de laringe abajo fijaos que aquí los autores una vez que han elegido casos y controles han estratificado la exposición los niveles de selenio en cuatro grupos menos de 60 entre 61 y 70 entre 71 y 80 y más de 80 80 que esto tendríamos que haberlo visto en la metodología serán 80 microgramos por decilitro o la unidad en la que se mida que aquí en esta tabla no lo pone y lo debería poner veis que pone ahí la media en cada grupo en los casos y en los controles fijaos en el cáncer de pulmón hay 86 casos y 86 controles y luego tenemos la columna que nos interesa odds ratio con su intervalo de confianza al 95% aquí los autores toman como categoría de referencia la ingesta los niveles más bajos de selenio y van aumentando las diferentes categorías entonces vamos a ver en la siguiente categoría de 61 a 70 que riesgo hay de cáncer de pulmón fijaos que la odds ratio es 0,40 debería decir que en los que tienen niveles más altos de selenio entre 61 y 70 el riesgo de cáncer de pulmón se multiplica por 0,40 o sea baja o sea tener más selenio es mejor que tener menos de 60 pero fijaos que en el intervalo de confianza vemos que está incluido el 1 el valor nulo luego ese riesgo no es significativo fijaos a la derecha el valor p significación estadística 0,07 es mayor de 0,05 lógico si es mayor de 0,05 es que ese riesgo no es significativo como nos decía el intervalo de confianza o sea que tener niveles entre 60 y 70 de selenio no es significativamente mejor que tenerlos que tenerlos por debajo de 60 vamos a ver qué pasa con niveles entre 71 y 80 ahí vemos que la otra ratio es 0,11 o sea que el riesgo de cáncer de pulmón se multiplica por 0,11 entre los que tienen selenio entre 71 y 80 y ese riesgo sí es significativo con una p de 0,0001 y un intervalo de confianza que no incluye el valor nulo o sea que tener niveles más altos de selenio entre 71 y 80 protege del cáncer de pulmón o lo que es igual tener niveles más bajos de selenio sería un factor de riesgo de cáncer de pulmón y vemos que con niveles de 80 sucede exactamente igual la otra ratio es parecida con una p parecida y un intervalo de confianza parecido quiere decir que a partir de 70 unidades por volumen de selenio sérico son niveles protectores frente al cáncer de pulmón efectivamente el tener el selenio sérico alto o lo que es lo mismo tener una buena alimentación o lo que es lo mismo tener un buen nivel socioeconómico protege del cáncer de pulmón y si analizáis los datos en cáncer de laringe os los dejo para que lo miréis pero ya os adelanto que pasa exactamente lo mismo o sea los niveles de selenio séricos altos protegen tanto del cáncer de pulmón como del cáncer de laringe dentro de las ventajas de los estudios de casos y controles tenemos su coste que es más bajo que los estudios de cohortes que ya hemos visto que era carísimo también son más cortos ¿por qué? porque nosotros empezamos el estudio y no tenemos que esperar una serie de años sino que tenemos que recoger la información y lo que tardemos en recogerla será lo que tarde el estudio habíamos dicho antes que los estudios de cohortes eran poco útiles para enfermedades raras pues justamente para enfermedades raras son útiles los estudios de casos y controles porque yo voy a seleccionar a los participantes a partir de que tengan una enfermedad si quiero estudiar una enfermedad muy rara de la que hay muy pocos casos bueno lo que hago es ir donde sé que están esos casos pregunto en los hospitales y los puedo seleccionar a todos son estudios más fáciles de reproducir que los de cohortes mucho más fáciles y además permiten el estudio de varios factores de riesgo para una misma enfermedad yo selecciono los individuos en función de que tengan una enfermedad luego puedo preguntarles por múltiples factores de exposiciones por tabaco por alcohol por lo que sea como inconvenientes el principal que tienen es que es fácil que se introduzcan sesgos fundamentalmente en la selección de los casos y también en los controles y en la recogida retrospectiva de información podemos también encontrar lo que se llama el sesgo de memoria que los pacientes no recuerden bien o que la información que hay en las historias clínicas no sea lo suficiente evidentemente buena y esto además también influye en que la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no es fácil de establecer son útiles para estudios preliminares de causalidad pero no para comprobar las hipótesis de causalidad y como ya hemos dicho que no podemos establecer bien la secuencia temporal no podemos calcular las incidencias y por lo tanto no podemos calcular el riesgo relativo sino sólo una aproximación del efecto del riesgo que es la otra ratio tampoco son exposiciones útiles para exposiciones poco frecuentes si yo estoy estudiando como enfermedad el cáncer de pulmón y luego tengo que recoger datos de exposición pues ya hemos visto que puedo recoger el selenio o puedo preguntar por el tabaco pero si pregunto por una exposición muy rara como por ejemplo la que hemos dicho antes la exposición al amianto es probable que no encuentre a nadie que esté expuesto al amianto o a uno entonces para eso no es útil para exposiciones poco frecuentes ya hemos dicho que haremos un estudio de cohortes ahora vamos a ocuparnos de los estudios experimentales los estudios experimentales son muy importantes porque son los únicos que en la práctica se utilizan para evaluar la efectividad y la seguridad por ejemplo de medicamentos o de vacunas porque son los que mayor evidencia científica nos proporcionan y en estos casos aunque podamos probar hipótesis de forma preliminar con otros hay que hacer estudios experimentales son los que nos dan la mayor evidencia científica posible con datos primarios la característica principal de los estudios de investigación es que es el investigador el que establece y controla la asignación de la exposición es decir el investigador en este caso no se limita como los observacionales a mirar a observar sino también a modificar algo de la realidad a un fármaco a prescribir una dieta a administrar una vacuna cualquiera que sea el tipo de intervención este sería un diseño genérico de un estudio experimental tenemos una población de la cual seleccionamos una muestra y tenemos una intervención que es la que nosotros vamos a probar de esa manera dividiremos a los individuos de la muestra en al menos dos grupos un grupo de intervención y un grupo de control necesitamos grupo de control porque si no no sabremos si el efecto que está teniendo la intervención es por ella misma o por otro motivo otra variable que no hemos tenido en cuenta y que también se hallaría en el grupo de control por eso necesitamos comparar los resultados del grupo de intervención con el de control y luego en los dos grupos se observa cuántos casos de enfermedad hay y se pueden comparar si la intervención es por ejemplo una intervención preventiva pues deberíamos encontrar menos enfermos en el grupo de intervención y más enfermos en el grupo de control el grupo de control como decíamos es fundamental en los estudios controlados se evalúa simultáneamente el grupo de intervención en el que se aplica la intervención la medida preventiva o el tratamiento y otro grupo que se llama el grupo de control al que no se le aplica esa intervención se le aplica otra que ya existía de antes otro tratamiento de antes o ninguna y el análisis se hace simultáneamente se tiene que hacer todo a la vez para que la forma de realización del estudio sea igual y los criterios de medida y las condiciones en ambos grupos intervención y control como os decía antes el grupo de control puede no recibir nada o puede recibir otro tratamiento que ya se estaba utilizando antes cuando ahora estamos midiendo la efectividad de uno nuevo o se puede dar un placebo como sabéis un placebo es algo que no tiene ningún efecto pero que puede hacer que el individuo que lo reciba sienta que por el hecho de estar recibiendo algo pues ya mejore en algo su enfermedad se utiliza cuando una enfermedad no tiene un tratamiento activo conocido o ampliamente aceptado el placebo y se quiere descartar la respuesta que produce como os decía la propia intervención de algo si se está probando un tratamiento de una enfermedad y no hay otro pues al grupo de control se le da el placebo y se ve qué efecto tiene el hecho de recibir algo aunque no sea nada efectivo las consideraciones éticas que como veremos son muy importantes en los estudios experimentales indican que el grupo control debe recibir el mejor tratamiento posible disponible es decir si estamos haciendo un estudio de un medicamento contra una enfermedad que es nuevo en el grupo control no podemos no darles nada no podemos darles un placebo tenemos que darle lo mejor que se tenga hasta ese momento porque si no estamos incurriendo en una grave alteración de la ética porque estamos privando a pacientes de un tratamiento que deberían estar tomando si no estuvieran metidos en ese estudio por lo tanto no podemos someter ni al grupo de estudio ni al grupo control al riesgo de no recibir el mejor tratamiento disponible para la enfermedad esto es capital y esto es básico sea el grupo de intervención o el control tenemos que darles lo mejor que haya lógicamente al de intervención le daremos el nuevo porque creemos que es mejor en el momento en que veamos que el tratamiento no funciona seguramente deberemos suspender el estudio experimental porque entonces pensaremos que no les estamos dando lo mejor que hay como os he dicho al principio de los estudios experimentales se considera que la eficacia de un nuevo fármaco para el tratamiento de una enfermedad solo puede demostrarse con un grupo de una variedad de estudio experimental que es el ensayo clínico controlado es decir un ensayo clínico con grupo de control los estudios experimentales tienen diferentes características que los hacen especiales uno de ellos que ya hemos visto en la primera diapositiva de clasificación de estudios es la aleatorización eso quiere decir que cuando un individuo entra a participar en el estudio de entrada no sabe si va a estar en el grupo de intervención o en el grupo de control y eso no se debe decidir de forma arbitraria sino que se decide a través de asignación aleatoria o sea que de una forma aleatoria alguien que acepta participar va a ser asignado a la intervención o al control sin tener en cuenta ninguna otra cosa por lo tanto la aleatorización lo que nos genera son las dos muestras que proceden de la misma población y que una va al grupo de intervención y otra va al grupo de control la aleatorización es fundamental porque permite que los grupos que se van a comparar sean homogéneos y nos permite también controlar un fenómeno que es el fenómeno de confusión por eso la aleatorización es un punto clave y en la aleatorización radica gran parte de la validez de estos estudios experimentales cuando un ensayo clínico no es aleatorizado se considera que es un estudio cuasi experimental no experimental y la evidencia científica que proporciona es inferior a un ensayo clínico aleatorizado otra característica es el enmascaramiento el enmascaramiento consiste en que hay algún participante en el estudio que no sabe si está en el grupo de intervención o en el grupo de control y eso no siempre se puede hacer pero si se puede hacer evita una parte de subjetividad que hay tanto en el paciente como en el médico que le está tratando en cuanto al comportamiento con él uno se puede comportar diferente por ejemplo un médico si sabe que está hablando con alguien que está en el grupo de intervención o en el grupo de control o el propio paciente puede que haga las cosas de manera diferente si sabe que está en el grupo de intervención o si sabe que está en el grupo de control se define un estudio de simple ciego cuando es el paciente el que no conoce el tratamiento por ejemplo si el tratamiento es un medicamento contra la hipertensión arterial pues se va a buscar en el grupo de control una pastilla que tenga la misma forma y el mismo color que el tratamiento que se está usando de manera que al paciente no se le dice si está en el grupo de intervención o control simplemente se le dice que se le va a dar esa pastilla y se le ve luego la evolución posterior un estudio de doble ciego es aquel en el cual tampoco el médico conoce el tratamiento asignado al paciente y también tratando de evitar esa subjetividad si sabe el médico que le está dando el placebo a lo mejor puede de manera involuntaria verse impulsado a darle otro tipo de recomendaciones o un tratamiento diferente por el hecho de saber que no está recibiendo el tratamiento un tercer nivel de enmascaramiento ya un poco más raro y más complejo es el triple ciego cuando el que analiza o monitoriza los resultados tampoco conoce a quien se le está dando el tratamiento las técnicas de enmascaramiento mejoran también el diseño y mejoran la validez de los estudios experimentales entre las ventajas de los estudios experimentales la principal es que son los estudios que proporcionan la mejor evidencia de relación causa-efecto aunque hayamos probado de manera preliminar hipótesis con algún estudio observacional son los experimentales los que nos dan el mejor conocimiento científico nos permiten controlar el factor de estudio la intervención y también la posible influencia de sesgos que se pueden presentar y por supuesto ya lo hemos comentado son ideales para poner a prueba la eficacia de nuevos medicamentos o de nuevas vacunas en cuanto a inconvenientes hay dos de ellos bastante importantes sobre todo son estudios tremendamente costosos y también muy difíciles de realizar porque requieren mucho tiempo eso quiere decir que no está al alcance de cualquiera poder realizar un estudio experimental si no tiene una financiación además los estudios experimentales tienen muchas limitaciones éticas que han de abordarse antes de realizarse y por lo cual es imprescindible que haya no solo un comité de ética que autorice el estudio sino que durante el mismo estudio haya diferentes controles para ver si el estudio está incumpliendo las normas éticas comentábamos algo antes si estamos probando un nuevo medicamento frente a uno que ya existía aunque el estudio dure cinco años al principio o al final del primer año vemos que el nuevo medicamento está funcionando peor deberemos interrumpirlo no vamos a tener cinco años a esas personas si es que se conviven dándoles un fármaco que es peor que el que ya había o al revés si un estudio de cinco años de duración se prueba un medicamento y al final del segundo año ya se está viendo que es claramente mejor que el que había antes pues habrá que interrumpirlo para darles ese fármaco o no interrumpirlo o modificarlo pero por lo menos ese fármaco pasará a ser el mejor disponible y hay que dárselo a todos todas estas cosas se hacen a través de diferentes comités de control de ensayos clínicos que periódicamente tienen que valorar lo que se está haciendo y los resultados que se están obteniendo para realizar un estudio experimental hay que tener en cuenta una serie de aspectos que se han de cumplir o de pasos que hay que seguir cuando se tiene un estudio de este tipo esta es la declaración consort que es como una especie de checklist que hay que comprobar para ver si el estudio cumple todo eso se va pasando de los puntos uno a uno el punto uno y tú le resumen el punto dos introducción y así sucesivamente tamaño de la muestra aleatorización para ver si efectivamente el estudio cumple todos los estándares para poder tener ser considerado como un estudio de calidad las consideraciones éticas se revisan periódicamente hay una declaración que es la declaración de Helsinki de la Organización Médica Mundial que se va también renovando y que va estableciendo principales aspectos de la investigación en cuanto a consideraciones éticas ahí tenéis algunos de ellos pues los beneficios esperados deben superar los riesgos evidentemente que tiene que haber un consentimiento informado que todo se hace siguiendo estrictos principios científicos todos estos aspectos éticos se van renovando periódicamente en sucesivas asambleas generales de esta organización aquí tenemos un ejemplo de estudio de investigación que se hace parte desde esta universidad que es el ensayo PREDIMED sobre prevención de enfermedades cardiovasculares a partir de la dieta mediterránea este es el diseño del ensayo PREDIMED aquí la variedad que hay con lo que hemos dicho antes es que no hay un grupo de intervención sino dos hay dos intervenciones y un grupo de control las dos intervenciones consisten en prescribir a los participantes una dieta mediterránea suplementada en un grupo con aceite de libra virgen extra y en otro grupo con frutos secos y en el grupo control no decirles que hagan una dieta mediterránea sino una dieta baja en grasas estándar como las que hay en este caso una que está pautada pero no una dieta especial como dieta mediterránea con esos suplementos y lo que se hace después de un seguimiento temporal es evaluar cuántos resultados que son enfermedades cardiovasculares ictus o mortalidad se han producido en cada uno de los tres grupos y ver si ha habido menor número de esos eventos en los grupos de intervención que en el grupo de control que es lo que se esperaba aquí a la derecha tenéis la secuencia de selección de participantes se tenía un número de 8700 al principio de los cuales se excluyen 1266 por diferentes motivos unos no quieren participar otros no cumplen criterios de inclusión otros tienen energía otros los motivos que sean y al final de esos 7447 se aleatorizan a los tres grupos de tal manera que quedan tres grupos más o menos igualados no sólo en número sino también en características aquí tenemos en esta tabla descriptiva las características de los participantes en las tres ramos del estudio es decir en los dos grupos de intervención y en el grupo control y como veis son muy similares en cuanto a edad sexo y algunas otras características que nos interesan eso es importante para así si hay alguna diferencia entre nuestros resultados entre nuestras enfermedades cardiovasculares o ictus pensar que se deben al factor de intervención y no a otras características este es otro artículo que salió también en una de las revistas más importantes del mundo sobre este y aquí tenemos tabla de resultados ya no es descriptiva aquí hay análisis fijaos hay tres columnas las dos primeras para los dos grupos de intervención es decir la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra y la dieta mediterránea con frutos secos y la tercera columna el grupo control al principio tenemos número de sucesos que han ocurrido número de infartos número de ictus número de muertos por causa cardiovascular o número de muertes por cualquier causa con sus tasas de incidencia fijaos hay que recordar la definición de tasa o densidad de incidencia casos por cada mil personas y año de seguimiento y abajo tenemos los riesgos relativos por ejemplo en las últimas líneas de los eventos secundarios ictus infarto de miocardio muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa y fijaos que poniendo tomando como referencia el grupo de control donde veis que todos los odds ratios son de uno son el grupo de referencia vemos por ejemplo cuál es la odds ratio de ictus entre los individuos que toman dieta mediterránea con aceite de libra virgen extra la primera columna con respecto al grupo control la odds ratio es 0.67 en este caso el riesgo relativo os estoy hablando de odds ratio disculpadme es el riesgo relativo el riesgo relativo de ictus en los grupos en los individuos del grupo de dieta mediterránea con aceite de libra virgen extra es de 0.67 con respecto al grupo control y el intervalo de confianza vemos que va de 0.46 a 0.98 por lo tanto no incluye el valor nulo no incluye el 1 el valor nulo del riesgo relativo por lo tanto el riesgo de los que están en ese grupo de intervención se multiplica por 0.67 o sea disminuye quiere decir que los individuos que hacen una dieta mediterránea con aceite de libra virgen extra tienen un riesgo menor de tener un ictus que los que no la hacen vemos a la derecha el valor p dos columnas de valor p la primera es en la comparación del primer grupo de intervención con el grupo control y la segunda es el segundo grupo de intervención con el grupo control en este caso nuestra p de este que hemos comentado es 0.04 la del riesgo de ictus de los que siguen dieta mediterránea de aceite de libra frente al grupo control 0.04 es significativo como esperábamos al ver el intervalo de confianza vamos a ver el riesgo de ictus de los que siguen dieta mediterránea con frutos secos frente al grupo de control vemos que ese riesgo relativo es 0.54 también protector y vemos también que el intervalo de confianza tampoco incluye el valor nulo no incluye el 1 por lo tanto el riesgo de ictus de los que siguen dieta mediterránea con frutos secos se multiplica por 0.54 o sea disminuye también los frutos secos y la dieta mediterránea protegen contra el ictus y vemos que el valor correspondiente es 0.006 también estadísticamente significativo claro igual que nos decía el intervalo de confianza y así podéis ir viendo en el resto de resultados infarto muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa si se encuentran efectos estadísticamente significativos es decir en este estudio experimental se evalúan dos intervenciones dieta mediterránea con aceite de oliva y dieta mediterránea con frutos secos frente a otra dieta de control y lo que se evalúa es si estos estas intervenciones proporcionan un beneficio a los individuos frente a no hacer esa intervención y hemos visto que por lo menos un beneficio sí que proporciona disminuyen el riesgo de tener un ictus por lo tanto se ha encontrado un resultado pues bastante interesante os puedo decir que es un resultado muy importante dentro de la comunidad científica y aquí tenemos la combinación de los dos grupos de intervención frente al grupo de control es decir la intervención sería una dieta mediterránea con aceite de oliva o con frutos secos frente a otra dieta de control tenemos el efecto en cualquier dice ahí primary endpoint cualquier resultado de los de los contemplados sea el ictus el infarto o la mortalidad y vemos que el riesgo de cualquiera de estos eventos es de 0.70 con respecto al grupo de control y vemos además que el intervalo de confianza va de 0.55 a 0.89 por lo tanto es estadísticamente significativo como vemos en el valor p que está a la derecha 0.003 es decir el riesgo de cualquier resultado negativo de los que se está evaluando en el grupo de intervención se multiplica por 0.70 o sea disminuye el riesgo frente al grupo de control los dos siguientes otros radios que veis 0.71 y 0.71 son después de hacer diferentes ajustes que se hacen en el modelo multivariante para mejorar la precisión de las estimaciones pero vemos que no se modifica y si analizamos uno a uno los eventos que pueden suceder pues vemos que el que produce un beneficio más importante es en el ictus como habíamos visto también antes el riesgo de ictus se multiplica por 0.61 de forma estadísticamente significativa como veis la forma de análisis del estudio experimental es similar a la del estudio de cohortes la diferencia es que en el estudio de cohortes se observa y en el experimental se interviene es importante que tengamos claro la escala de evidencia científica de los diferentes estudios porque no todos los estudios nos proporcionan el mismo nivel de evidencia ahí los tenéis en esta especie de pirámide de abajo a arriba ahora mismo están resaltados los que menor nivel de evidencia científica los vamos a encontrar como los experimentos animales y luego los estudios ecológicos que son estudios que se realizan sobre grupos de población no sobre individuos y por lo tanto no tienen un análisis que nos proporcione tanto nivel de evidencia son estudios de carácter transversal generalmente descriptivo y no en individuos sino en colectividad un poco por encima mejor evidencia los transversales en individuos y también los estudios de caso de control mejores que los transversales por encima de estos están los estudios de cohorte que ya son estudios que proporcionan un nivel de evidencia científica bastante elevado pero por debajo de los estudios experimentales como hemos dicho ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos no aleatorizados pero hemos dicho antes que los que los estudios experimentales son los que nos daban mayor nivel de evidencia científica con datos primarios a eso se debe que todavía tenemos un escalón por encima cuando tenemos datos primarios y datos primarios quiere decir que los generamos nosotros que el estudio lo hacemos nosotros los mejores son los experimentales pero hay otros tipos de estudios que utilizan datos secundarios de los que hemos hablado antes cuando hablábamos de compilaciones de estudios los meta-análisis un meta-análisis selecciona a través de una revisión sistemática la mejor literatura científica los mejores estudios disponibles sobre un tema determinado y luego trata de hacer un análisis conjunto por lo tanto si en un campo de estudio tenemos 10 estudios que son muy buenos y los combinamos pues estaremos combinando 10 cosas muy buenas luego la evidencia científica que da un meta-análisis bien hecho es la más alta que hay es decir el estudio con mayor evidencia científica es el meta-análisis el meta-análisis lo que pasa es que trabaja con datos secundarios los estudios científicos con mayor nivel de evidencia trabajando con datos primarios son los estudios experimentales y en concreto los ensayos clínicos aleatorizados ahí tendríamos la cúspide el vértice de la pirámide los meta-análisis como os decía es muy importante conocer bien este tema para saber de qué tipo de estudio estamos hablando cuando tenemos que diseñar algo o cuando estamos leyendo algún artículo científico porque primero ya sabemos que unos nos van a dar diferente nivel de evidencia científica que otros y que para en función de qué necesitemos estudiar tendremos que realizar uno u otro que se no 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 Gracias.